Sí, la verdad tenemos hoy la oportunidad de agradecerle a muchos trabajadores municipales que en este tiempo le pusieron el cuerpo, el alma, el sentimiento a la pandemia. Y realmente teníamos con Santiago la vocación de agradecerles, de tener la posibilidad de encontrarnos entre todos y todas y poner en dimensión y el valor el enorme trabajo que hicimos para cuidar a nuestro pueblo de Pilar. Sí, la verdad que quisimos homenajear y celebrar con todos los trabajadores municipales que pusieron el hombro, que estuvieron poniendo el cuerpo muchos meses, muchos días que fueron muy largos, sobre todo en todo el periodo de la pandemia que nos permitió, que nos permite hoy haber superado, haber dado esa pelea y que hoy estemos de vuelta recuperando la tranquilidad de volver a encontrarnos, de volver a apuntarnos y también transmitirles que nos sentimos, que somos todos un equipo, que dimos esa pelea, que nos tocó un momento histórico para hacernos cargo de Pilar, pero que hoy podemos mirar a los ojos a cualquier pilarense y decirle que estuvimos presentes, que hicimos el esfuerzo máximo, que nos acompañamos, que pusimos el Estado a proteger y a cuidar a los más vulnerables, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a nuestros niños, a nuestras familias. La verdad era eso, juntarnos, poder transmitirles eso y que repasar todo el esfuerzo que nos llevó a todos, a todos los trabajadores municipales, superar esta pandemia. La alegría o la tranquilidad más que la alegría de haber podido superar toda esta etapa y haberlo hecho colectivamente. Bueno, y así fue, ¿no? Un poco tener la posibilidad de encontrarnos con las distintas áreas, que tengan la posibilidad de ver su trabajo reflejado en un video, que ese video muestre la dificultad por la cual atravesamos, pero que hoy estamos saliendo con muchísima más esperanza, mucho más fortalecidos, con un Estado realmente presente, que está pensando, obviamente, en todos los desafíos que tenemos por delante y el futuro que tenemos por delante.